Hemos planteado la realización de reuniones de la Comisión de Comercio Bilateral, prevista por el Protocolo Adicional 71, como manera de seguimiento a los temas comerciales y de resolver a futuro los problemas que puedan plantearse. El Canciller Figueiredo se refirió a la intención de que en el mes de diciembre el Mercosur en bloque le presente propuestas a la Unión Europea. Tenemos tanto Brasil como Uruguay nuestras propuestas listas, vamos a conversar, vamos a ver todas las posibilidades de compatibilización y es por lo tanto nuestra firme intención de llevárselas a Bruselas en diciembre.